Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos, todos tus sueños. Por eso me ves aquí todos los días haciendo este reto de disciplina, sin importar cuál es el problema, sin importar cuál es la situación. Aquí vamos a estar hasta llegar al episodio mil. De hecho, hoy celebrando el episodio quinientos veintitantos, quinientos veintitrés, quinientos veintisiete de hecho, creo. Bueno, y vamos a hablar de un libro que se llama Stronger de George Everly, Douglas Strauss y el tercer autor es Dennis McCormack. George Everly, Douglas Strauss y Dennis McCormack. Y es cómo triunfar siempre, aun cuando hay obstáculos. Ah, si tienes obstáculos en tu vida, yo creo que sí, todos tenemos obstáculos. Pero cómo triunfar aun frente a los obstáculos, de eso te voy a hablar en esta noche. Saludos a toda la gente que está dejando comentarios. Por favor, deja comentarios y dime desde dónde nos estás viendo. ¿Será que es de México, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Venezuela, Dinamarca, Nueva Zelanda? ¿Desde dónde nos estás viendo en esta noche? Déjame comentarios, por favor. Y dale a compartir para que lleguemos a más personas. De hecho, antes de comenzar, te voy a dar el curso gratis de cómo ganar dinero con Hotmart. ¿A quién le gustaría aprender de manera gratuita en diez videos educativos? ¿Cómo ganar dinero con Hotmart? Es lo nuevo que estamos trayendo para toda la comunidad. Les estamos enseñando a obtener ingresos. ¿Qué te puedo decir? Puedes ganar 50 dólares, 100 dólares, 300 dólares, 500 dólares, 1000 dólares o más. Utilizando esa situación de cómo ganar dinero con Hotmart. Así que bueno, de eso vamos a estar hablando. Dale like. Lo único que tienes que hacer es mandar un mensaje a la fanpage y pedirme el curso. Y te lo mandamos totalmente gratis. Solo mandar un mensaje a la fanpage, pedirme el curso y listo. Bien. Hoy vamos a saludos a toda la gente. Ya veo desde Holanda. Dice por ahí desde México, desde Perú. Saludos, saludos, saludos a todos. Hoy entonces vamos a hablar de cómo triunfar siempre a pesar de las contrariedades. A pesar de las dificultades. Y este libro hace un análisis de estos tres doctores. En 1848, a los 13 años, el inmigrante escocés Andrew Carnegie trabajaba 12 horas diarias, 6 días a la semana, en una fábrica textil en Pittsburgh, dice el autor. Ganaba 1.20 dólares a la semana. Imagínate, 12 horas diarias de trabajo, 6 días a la semana y ganaba 1.20 dólares a la semana. Mucha gente se queja porque gana 500 dólares y trabaja 4 horas al día. Entonces ya desde ahí tienes el primer secreto para triunfar a pesar de los problemas. La vida probablemente es injusta, la vida probablemente es dura. Yo así molesto a mi equipo cuando lo veo deprimido, cuando lo veo cansado. Siempre le digo, ¿por qué estarás deprimido? ¿Será que la vida es muy dura? ¿Será que la vida es muy complicada y por eso estás deprimido? Y me empiezo a reír y obviamente él entiende que le estoy diciendo, hey, tienes que ser una persona fuerte si quieres ser tremendamente exitoso en esta vida. Saludos a toda la gente. Eso es lo principal que yo le digo a obviamente a la gente a la que le tengo confianza. O sea, si lo veo deprimido, si lo veo de bajón, le digo, hey, ¿por qué será el mundo tan injusto? ¿Por qué será la vida tan complicada? Y luego me empiezo a reír y bueno, ya la persona entiende que hago referencia a que tienes que ser fuerte. Así que estos autores hacen un análisis de Andrew Carnegie y cómo él llega a ser uno de los hombres o el hombre más rico del mundo después de que a los 13 años trabajaba 12 horas diarias, 6 días a la semana. Imagínate, 13 años, 12 horas diarias, 6 días a la semana. Probablemente tú a los 13 años que hacías comidas chicles, salías a jugar, salías a jugar pelota o cosas por el estilo y a los 18 años exactamente lo mismo con las diferentes actividades y a los 20, a los 25 y a los 30, a los 40, toda la vida pasamos de vacaciones pero nos sentimos estresados. Este señor trabajaba 12 horas diarias, 6 días a la semana y ganaba 1.20 dólares la hora a los 13 años. Claramente por eso llega a ser uno de los hombres o el hombre más rico del mundo en todos los tiempos. Hay personas que dicen, ahora hay que balancear la vida y el trabajo. Balancea la vida y el trabajo pero no espere resultados importantes. No espere resultados extraordinarios. ¿Qué dice Jason? Las cosas se toman duras cuando tu emprendimiento no sale como esperábamos pero si perseveramos al final triunfaremos. Exactamente. De eso se trata el episodio de hoy de tener perseverancia, de tener resiliencia y de hecho estos autores desglosan la resiliencia en 5 atributos principales. Anótalos de una vez, 5 atributos de la resiliencia. Si quieres triunfar a pesar de las contrariedades, a pesar de los problemas tienes que aprender a desarrollar estos 5 atributos. Anótalos lo más pronto posible. ¿Por qué es así de sencillo? Mientras otras personas están quejándose, tú debes estar construyendo algo. Tú debes estar haciendo algo. Mira, estos autores dicen que debes crear una coraza psicológica, literalmente, frente a las adversidades y a las contrariedades. Cada vez que hay un problema, atacamos con más fuerza. Cada vez que hay una situación compleja, atacamos con más fuerza. Cada vez que hay algo que no nos gusta, atacamos con más fuerza y así salimos siempre de todos los problemas. Héctor Robles Sensei dice, ¿cómo estás? Pues bien, entonces estos 5 componentes o 5 atributos que constituyen a la resiliencia, según estos autores son, número 1, anótalos, 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 optimismo activo, optimismo activo. Ese es el primero y en cuál significa creer que tus acciones van a mejorar las cosas. Yo he conocido muchísimas personas que me dicen, es que el optimismo ¿para qué me sirve? Creer que tus acciones van... Mira lo que dice Neji, de eso me doy cuenta porque perdí mi tiempo viajando pero no crecí económicamente. Imagínense, pues claro, todo el mundo quiere viajar al mundo. Yo realmente lo que hago, les digo, es viajar al mundo mientras hago los negocios. Y entonces hago ambas cosas a la vez. Mientras conozco gente, mientras voy a conferencias, mientras doy conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puedo conocer distintas partes, de hecho gracias a las conferencias es que he podido conocer muchas ciudades en Latinoamérica. ¿Qué te puedo decir? Toluca, Chiapas, Monterrey, Guadalajara, México DF. En todos esos lugares hemos hecho conferencias y he podido conocer varios lugares, los restaurantes, a la gente, la zona, lugares turísticos. ¿Qué más te puedo decir? Medellín, conocí, no me acuerdo, ¿cómo se llama la piedra gigante? Ustedes los que están en Colombia sabrán decirme, la piedra, el peño o algo así se llama. Hice un video profesional allí en esa peña, literalmente subimos más de 600 gradas con ropa formal, era una locura. Pero todo es porque pude conocer ese lugar mientras producía material profesional. El peñón de Guatapé, exactamente, pude conocer eso. ¿Qué más? Algunas cosas, Bogotá, la cosa de sal, ¿cómo se llama la de sal en Bogotá? ¿Qué más te puedo decir? Costa Rica, Panamá también. Ya vamos a hacer conferencias allí. Ahora Perú, el Machu Picchu y la otra cosa donde casi me muero, ¿cómo se llama? La laguna, no sé qué, la piedra del peñón, exactamente. Todo eso haciendo las conferencias, yendo a conferencias, ¿qué te digo? Más de 50 ciudades en Estados Unidos, como San José, California, San Diego, Nueva York, Washington, y yo no sé cuáles más, ya ni me recuerdo. Miami, otra ciudad que era bien rara, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama esa ciudad, también súper rara. La catedral de la sala, así se llama Jason en Bogotá. Pero entonces, fíjate, tú puedes hacer todas estas cosas mientras estás construyendo tus negocios, mientras estás construyendo tus ingresos. Conocer gente, aprender de culturas, divertirte, viajar al mundo, pero al mismo tiempo hacer conferencias. Crecer económica y profesionalmente. Qué importante eso entonces. Pero te decía, una de las estrategias es el optimismo activo, que significa que tus acciones van a mejorar las cosas. Te pregunto, muchísima gente dice, es que el optimismo no sirve para nada. Y yo le digo, bueno, ¿y el pesimismo para qué te sirve? ¿Te sirve para algo el pesimismo? Yo creo que no, de hecho no sirve para nada. Sirve para más el optimismo que el pesimismo. El optimismo sirve más que el pesimismo, ¿por qué? Porque es creer que tus acciones van a mejorar las cosas. Fíjate qué importante, optimismo activo. Optimismo nada más significa creer que las cosas van a mejorar. Pero optimismo activo significa creer que tus acciones van a mejorar las cosas. Si yo te digo que tus acciones van a mejorar las cosas, ¿tú qué me dirías? ¿Es cierto o qué es falso? Te lo repito, si yo te digo que tus acciones van a mejorar las cosas, ¿tú qué me dirías? ¿Es cierto o qué es falso? Yo creo que soy una persona que no piensa muy claramente, diría que tus acciones no mejoran las cosas, es lo único que mejora las cosas. Entonces, optimismo activo es creer que lo que tú haces todos los días mejora las cosas. ¿Qué pasa cuando estás deprimido, triste, porque no te dan los resultados? Haces, 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 eso es resiliencia. Mientras menos resultados tienes, más tienes que estar haciendo. Hay una frase que me encanta de Winston Churchill, siempre, siempre la recuerdo cuando hay problemas y es, mientras está en el infierno no se detenga, mientras camina en el infierno no se detenga. ¿Por qué? Porque se va a quemar, entonces tiene que más avance, cuando esté en problemas más avance. Muchas veces la gente, bueno, está triste, deprimida, cansada, depre, lo que hace es detenerse y dejar de actuar. Es lo peor que puede hacer. ¿Por qué? Porque está en el infierno, se quema, lo que tiene que hacer es avanzar más rápido, precisamente cuando hay problemas es cuando más fuerza debes tener. Segundo elemento, la acción decidida, significa sopesar sus acciones, elegir el mejor curso de acción y hacer audazmente lo que debe hacer. Ese es el segundo elemento o acción decidida, ¿sí? Hay personas que pasan pensando, 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 pues aquí se trata de sopesar cuáles son las acciones distintas que puedo tomar, elegir el mejor curso y hacer rápida y audazmente esas cosas que debe hacer. Como te lo dije, muchas personas pasan entre pensar, entre discutir, entre imaginar, entre crear, entre diseñar, entre planear, entre excusas, 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 pasan y nunca hacen nada. Entonces, acción decidida es pienso algo y ya lo estoy haciendo, pienso algo y ya lo estoy, muchísimas veces ustedes lo ven, que yo tengo una idea y ya la estoy lanzando, ya la estoy poniendo al público. ¿Por qué? Porque de eso se trata, acción decidida. Tercer elemento, brújula moral, definitivamente importante tener honor, integridad, fidelidad y comportamiento ético. Tener una brújula moral es tremendamente importante para poder ser una persona con perseverancia. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene honor, integridad, fidelidad y comportamiento ético, pues deja las cosas de lado. Así de sencillo. Tenacidad incesante. Ser determinado y persistente es otro de los secretos para tener resiliencia. Así es, tenacidad incesante. Nunca debes de cansarte de hacer, hacer, hacer. Hay gente que me dice, ya estoy demasiado cansado. Y te lo repito una vez más. La vida es injusta, muy injusta. La vida es complicada, muy complicada. ¿Y qué? Esa es mi respuesta siempre para la gente que me dice así. Es que la gente no asume sus responsabilidades. La vida es tan difícil, es tan dura. ¿Y qué? Así es. Hay que afrontarla así como es. Y salir victoriosos de eso. ¿Sí? Y por eso es que muchas veces bromeo con mi equipo. Cuando los veo tristes les digo, hey, ¿qué será? ¿Te sientes otra vez deprimido? ¿Por qué? Hoy estaba bromeando de hecho de eso. ¿Será que te sientes deprimido porque tu corazón no está alineado con tu...? Entonces no se trata de eso, señores. Tienes que hacer las tareas, las haces y punto. No hay de otra. ¿Sí? Es que la vida es dura. ¿Por qué yo no nací en la cuna de oro? Pues no naciste en cuna de oro. Entonces tienes que hacer las cosas. Así de sencillo. Y el último punto para poder tener una resiliencia importante y triunfar en la vida a pesar de las contrariedades es el apoyo interpersonal. Ese me encanta y es el que más uso yo toda la vida. El apoyo interpersonal. ¿A qué me refiero con eso? Lo que se dice usted a sí mismo. Lo que se dice usted a sí mismo. Lo que tú te dices a ti mismo. Se dice que con quien más hablamos toda la vida es con nosotros mismos. Mientras no estamos hablando con otra gente, estamos pensando mientras vamos al baño, mientras nos bañamos, mientras caminamos, mientras manejamos, mientras, no sé, estamos haciendo lo que sea, mientras comemos. Estamos hablando con nosotros mismos. Y hay dos opciones. Una es que estos pensamientos que estás hablando contigo mismo, que te estás diciendo a ti mismo, sean positivos, que te ayuden a avanzar o que sean negativos y te ayuden a disminuirte. Oye, ¿qué estás haciendo tú con tu apoyo interpersonal? ¿Qué estás haciendo tú con lo que te dices a ti mismo? ¿Acaso te estás sirviendo para avanzar o acaso te estás sirviendo para destruirte? Lo que te digas a ti mismo, eso es la cosa más importante de todas. ¿Sí? Si quieres tener resiliencia, si quieres avanzar, si quieres crecer, si quieres construir, si quieres ser cada vez más fuerte. Entonces, ¿cuál es el mensaje, chicos y chicas, esta noche? Señores y señores, crean que sus acciones los van a llevar hacia adelante. Crean que sus acciones, acciones, esa es la palabra clave en esta noche. Si es complicado, si hay fracasos, si hay retos, si vamos a perder, señores. Vamos a perder en alguna ocasión y aún así debemos seguir avanzando. ¿Qué les parece la información de hoy? Para terminar, les tengo, si quieren aprender a ganar dinero con Hotmart, si quieren aprender a tener ganancias, dinero, plata, pasta, cash, money, billetín, lechuga verde. Si quieren aprender a ganar dinero con este nuevo método que se llama la plataforma de Hotmart, lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario aquí, darle compartir la transmisión y mandarme un mensaje. Manda un mensaje a la fanpage diciéndome yo quiero el curso gratis y te lo mandamos sin ningún costo de inmediato para que puedas empezar a estudiar esto y generar ingresos adicionales. Uno de los mayores problemas hoy en día y sobre todo en los últimos 10 años ha sido el dinero. El dinero ha sido el poderoso caballero que ha sido el mayor problema de los últimos 10 años y lo que queremos es ayudarte a solucionar eso y a salir de ese problema. Entonces, para eso, estando dándote este curso gratis, lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje a la fanpage y decirme yo quiero ganar dinero con Hotmart, yo quiero el curso gratis de Hotmart y te lo mandamos totalmente gratis. Esto, señores y señores del Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que me ves aquí de manera incansable, todos los días sin fallar uno solo, compartiendo contigo estos conocimientos e inspirando al mundo a ser extraordinario. Un abrazo, hasta mañana.